Aunque ya se descartó que la influenza se haya convertido en epidemia, se sigue recomendando a los ciudadanos a que vayan a aplicarse la vacuna que es totalmente gratuita, así como seguir las medidas preventivas que sugieren los doctores para evitar un aumento de casos de influenza AH1N1 estacional. Con imágenes de José Vázquez para Líder TV, Gaby Romo.